de la mañana. Pero nos falta todavía un material y voy a irme con el siguiente tema que es el tema del Ministerio Público. En el día de ayer un grupo de fiscales presentó un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo que busca que se cancele por razones que ellos desgrimen en su recurso el concurso para fiscales que ha sido pospuesto por parte del Consejo Superior del Ministerio Público. Este concurso es el segundo en su género que se realiza luego de que en el año 2018 tuviésemos un concurso que yo decía que salió con cartas amañadas. Y es importante que se atienda lo que esto significa. Y aquí hay 19 fiscales que están mostrando su inconformidad. Están Marlene Rodríguez, Alba Esther Corona Valerio, Jenny Berenice Reynoso, Wilson Manuel Camacho, César Gómez Quintana, Yoneivio Alfredo González Mueces, Luisa Fridania Liranzo, Gleydienes Núñez Gómez, Joan Newton López, Joana Isabel Reyes Hernández, Wendy María Estrella, Monsanto Pedro Inocencio, Amador Espinosa, Fernan Josué Ramos Ramos, Soureli Nayari Medina de los Santos, Marinel Guillermina Abrea Tejeda. O sea, un grupo de fiscales que están básicamente recurriendo este concurso. Y básicamente quieren demostrar que aquí las condiciones no son idóneas. Han hablado de que si usted es amigo del procurador, eso vale más que su carrera dentro del Ministerio Público. Muchas denuncias con respecto a un concurso que ya había sido denunciado por participación ciudadana y que en el año 2018 sabíamos que había cartas marcadas y así lo habíamos señalado. En el caso de participación ciudadana ha hecho unos señalamientos muy serios de este concurso, de que no es idóneo y de que no se garantiza la imparcialidad. Este es un tema fundamental que trasciende a este gobierno, que trasciende a ese Ministerio Público, porque tiene que ver con la política criminal del Estado. Durante mucho tiempo aquí quien sube al poder le interesa controlar tanto las arcas del Estado como los recursos que el Estado tiene en un área tan vital, por ejemplo, como la justicia. La justicia, la judicatura y el Ministerio Público. Eso lo hemos visto a lo largo de los años. Y eso lo que deviene es en falta de garantías contra un sector específico de la población y en impunidad para quien en ese momento tiene la sartén por el mango. Vimos, por ejemplo, que República Dominicana tuvo que llamar a la Organización de Estados Americanos, OEA, para que hiciera una investigación que bien se pudo hacer en nuestro país, pero cuando usted ve los vestigios que daba esa investigación que habían apresado a un técnico de Claro y a un coronel de la policía, que ambos temían por su vida, que uno denunciaba agresión, que al coronel en vez de ponerle Guzmán Peralta le ponían coronel Abinader, que la policía se va a una rueda de prensa y denuncia que hubo un chat entre el coronel y el técnico, había sido manipulado, pero cuando usted va al chat, el chat no está manipulado, sino que es la policía que introduce a Riven en el letrero, que eso lo hizo el PRM, que al coronel no le pone su apellido, sino el del candidato del PRM, usted se da cuenta que hay un arroz con mango y una falta de profesionalidad de una forma absoluta. Pero es eso falta de competencia, no lo es, no es falta de competencia, eso es la muestra de una falta de rigor que está puesta en marcha en una investigación de la que no eran capaces de salir, no eran capaces de hacerla correctamente. Y por eso el Estado dominicano, el gobierno dominicano hace una rueda de prensa y dice, nosotros sabemos que acusamos una falta de credibilidad. ¿Usted quiere una cosa más seria que esa? Entonces, yo supongo que aquí toda la clase política debe entender que eso hay que superarlo, esa falta de credibilidad. Y que esto no es porque muchos se preguntan, ¿y por qué se habla de eso? En mi caso me tocó, recuerdo, en el año 2018 hacer la primera denuncia. Estar en posesión de esa información y sabiendo quiénes eran las personas que iban a resultar beneficiarias, uno no tiene opción, había que decirlo. Y efectivamente, era tan soberbia la cosa que finalmente a sí mismo se escogió. Hoy esa misma gente es la que defiende en los medios de comunicación ese concurso. Es como si usted organiza una rifa, alguien le dice, la rifa se la va a sacar Juanita. Y usted dice, no, esta rifa es limpia. Hace su rifa, Juanita se gana la rifa y después Juanita sale a defender la rifa. Eso no tiene sentido. Que sea Juanita, que se ganó la rifa, la que defienda la rifa. Debería ser usted que organizó la rifa, o los que perdieron la rifa, o los que no jugaron en la rifa. No Juanita, que se ganó la rifa. Lo mismo, ni más ni menos, es lo que ha estado pasando con el concurso de fiscales. Me voy a ir a cambio porque yo tengo dos llamadas importantes hoy, desde Villa Arriba voy a conversar sobre estos temas. Así que regreso de una vez.